El IBEX 35 cierra la jornada este miércoles con caídas del 0,41% hasta los 10.523 puntos. El protagonismo ha sido para la tranquilidad y los pocos movimientos y el resto de bolsas europeas ha cerrado con subidas. En cuanto a los valores más destacados, cabe destacar las bajadas de Repsol, que se ha dejado un 1,7% acompañado de Telefónica y ArcelorMittal. En cuanto a las subidas, destaca Ferrovial, que ha subido un 2%, acompañado de Avertis, tras los rumores que sitúan una contraopa de JP Morgan y Globalvia, y también ha subido con fuerza Grifols. Otro de los protagonistas de la semana, Banco Santander, ha registrado caídas moderadas del 0,6% y sigue ajustándose al precio de la ampliación de capital. Los expertos de Goldman Sachs y de JP Morgan han reiterado su consejo de compra a los inversores. Y también ha sido noticia este miércoles el pacto al que han llegado gobierno y ciudadanos en una rebaja del IRPF a cambio del apoyo del partido de Albert Rivera al techo de gasto de 2018. La rebaja beneficiará a las rentas más bajas y costará unos 2.000 millones de euros. Y a las 8 de la tarde se darán a conocer las actas de la Reserva Federal y también hará lo mismo el Banco Central Europeo mañana jueves. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com